Es que se acuesta con la mujer del hermano, bro. Es un error. Fíjate que tú hiciste así, no, si está cañón. Es fácil el personaje. A ella sí la van a odiar, fíjate, eso sí me atrevo a decirlo. Ella es la esposa de Valentino Lanús en este. Pero hay algo que yo creo que no se dijo bien, y es que dicen que yo ya, que ahora soy albañil. Y, o que estoy en la balñilería. Yo de Handiman, de Handiman sí, de los tiraron caos ahí. Como se dice en Cuba, así te puedo ayudar algo, algo puedo hacer por ahí. Sea albañil, sea lo que sea, pues con orgullo hay que aceptarlo y decir, pues sí lo hago, que el día de mañana tengo que hacerlo, pues lo hago. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas. Y hoy estamos con un querido actor hispano, que él no tema empezar desde abajo. Él no es alguien que le guste estar de fiestas, saliendo a fiestas todo el tiempo. Él prefiere estar con sus hijos y su familia, sentado viendo series de Netflix y comiendo palomitas. Y sus hijos, especialmente su hija, lo define como alguien súper gracioso y noble. Él valora cada momento, como muchos hispanos en Estados Unidos, porque él también batalló y estuvo en un bote con motor durante varias horas, donde se la pasó vomitando hasta llegar a tierra. Y bueno, ya no me tardo más en presentar al querido y talentoso Pedro Moreno. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto saludarte. Muy bien, muchísimas gracias. Un beso grande y un abrazo para todos los que nos están escuchando ahí desde tu portal. Pues aquí, ya sabes, arrancando proyecto, como quien dice, al aire. Exactamente. Bueno, Pedro, y estás de regreso a las telenovelas mexicanas con este personaje, Rafa, que definitivamente tiene mucho de dónde cortar, ¿no? Este personaje que es de la telenovela de Tu vida es mi vida. Y cuéntame acerca de él, porque lo definen también como alegre y jovial, pero también un poco irresponsable, va entre el vicio y la virtud, que es algo como lo has definido. Cuéntame acerca de Rafa. Oye, Alonso, fíjate que, no, no, es que lo acabas de decir así tal cual. Rafa es así como lo hablas. Es, es, ¿cómo te digo? Es un personaje que va a estar nadando en el mundo del arrepentimiento durante todo el proyecto, porque él se equivoca. Se equivoca de una manera brutal, por así decirlo, por ser impulsivo, por ser irresponsable. Yo siento por, porque, porque pudo más, lo que él pensó que era, que valía la pena, ¿no? El amor, y no le importó, y se cegó, pero cruzó fronteras ahí, rompió códigos, que ni tú ni yo lo hubiéramos hecho, pero el personaje lo hace. Y yo como actor, pues tengo que justificarlo, y tengo que darle la verdad, y tengo que ser su abogado en este, en este juicio cruel que le van a hacer al personaje, pero lo van a hacer trizas cuando, cuando salga a la luz. Sin embargo, es un personaje amoroso, es un personaje virtuoso, porque le gusta la música, es buen padre, tiene buen corazón, ama a su hermano, independientemente del error que haya cometido. Es un personaje con un corazón muy grande, pero lastima a la gente que más él quiere, a su familia, su centro de su familia, y él mismo es el responsable por romper esos patrones de moral que él quería establecer, sobre todo a su hija, siendo él el primero en que comete el fallo. Y eso, pues, le duele, y lo van a ver, lo van a ver sufrir. Cuéntame acerca también de, digo, a veces se habla de esas similitudes, ¿no?, que puedes tener con tu personaje, pero en este caso, bueno, tú también tienes una hija a la cual, también tienes una conexión grande con ella, ¿no? De repente mencionabas en anteriores entrevistas que si necesitabas que alguien te acompañara al gimnasio, ella era la más puesta, o que le gustan las artes también. Pero cuéntame acerca de esa conexión, ¿te identificas un poco en eso? Sí, sí me obliga mucho a pensar en mi hija, sobre todo cuando tengo las escenas con mi hija, hay un acercamiento, aunque al final cuando el personaje sufre, sufre el personaje, ¿no? No sufre el actor porque en la vida real a mi hija le pasara qué, o me dijera qué. Pero sí me obliga a pensar mucho en la relación padre-hija cuando se describe que el personaje es muy buen padre, y él fue padre soltero, y la hija tiene muy buena educación, muy buenos valores, y eso habla mucho también de que el personaje le dio una buena crianza, una buena enseñanza. Y sí hay, como bien dice ese, mi hija dentro de la historia es adolescente, tiene 16, mi hija en la vida real tiene 19, es un poco más, pero acaba de ser adolescente, entonces tengo muchas cosas frescas que siento, ¿no? Y me pongo en la situación de un padre amoroso, de repente su hija se le desprendiera así por una falla tan fuerte que yo cometiera, pues yo me sintiera quizás como Rafa se va a sentir dentro de la historia, y ahí es donde mi persona le presta al personaje ciertas emociones para de cierta manera desatarlos de una forma honesta, ¿no? Así como bien hablas, con mi hija tengo una conexión especial, y el personaje Rafael con su hija tiene una conexión muy especial que se ve afectada por el error que él comete al comienzo. Ya podemos saber cuál es el error que... Chico, el error, sale en el... ya hablan de él en el primer capítulo, ese es... ¿cuándo esto? ¿Esto ya está en vivo, ya está saliendo al aire? No, todavía no. En Estados Unidos todavía no se estrena, entonces todavía podemos hablar para cuando salga. Esto sale el 15 de enero en Estados Unidos y aquí en México. Entonces el personaje lo que hace es que se acuesta con la mujer del hermano, brother. Es un error grande. Fíjate que tú hiciste así, dijiste, no, si está cañón. Y es que está cañón, está grueso. Y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo pasa esa barrera? Pero no solo se acuesta con ella, él está enamorado de ella. Entonces, ojo, ahí hay una dualidad interesante. ¿Cómo juzgas a un personaje que ama a una persona, pero cómo se permitió ver amar a esa persona, sabiendo que es la mujer de su hermano? Entonces, ¿en qué pasó ahí? Y ahí, durante la historia, el personaje cuenta que él estuvo enamorado de ella desde antes que ellos se casaran. Simplemente ella se decidió por él y él trató de olvidarla, hizo su actividad, tuvo su hija, etcétera. Pero ya después se sintió solo, la carne es débil. Ella no es tampoco una, ¿cómo se dice? Una perimente dulce. Eso, eso, eso. Ella no es una perimente dulce que digamos. Ella es de anjá, es difícil. Y van a ver por qué. Y el personaje, pues, sí cae. Y paga las consecuencias durante toda la historia. Y son escenas muy demandantes para mí como actor. Por favor, yo siento que para cualquier actor. Pero es un personaje que me ha retado mucho. Y me ha engrasado el instrumento emocional de una manera que no tienes idea. O sea, ya después yo estaba que lloraba con un batazo al center field, me ponía a llorar. Ya me puse tan emotivo que cualquier cosa me hacía chillar. Y es que, sí, el personaje, uf, lo castigamos. El personaje es el de Margarita Magaña. El de... No, Margarita Magaña es la mamá de mi hija, que no sale en la historia hasta casi el final. Y después vemos qué va a pasar con ella. Eso sí, ya la gente que lo vea. Porque hay un gran misterio con la mamá de mi hija. Que no se sabe qué pedo con ella. Y por qué ella no está. Y si está muerta. Y dónde está. Y después se sabe dónde está. Y qué pedo que pasó. Entonces, hay un misterio con ella. Pero no. Estamos hablando de Elsa Ortiz. Elsa Ortiz que hace a Malena, ¿no? Es Malena. Que es la que te digo que no es fácil. A ella sí la van a odiar. Fíjate, eso sí me atrevo a decirlo. Ella es la esposa de Valentino Lanús en esta historia, de Pepe, del protagonista. Y mi personaje Rafa, que es su cuñado, pues ahí se mete, ¿sabes? Recuerdo cuando dijiste que una de tus novelas que has considerado como las más difíciles, Amor Descarado, porque fue la primera que... Fue la más difícil porque eras muy autocrítico y estar al lado de personajes con trayectoria, Bárbara Mori, José Ángel Llamas y todo eso. Y que de pronto te ponías muy nervioso y estudiabas tus libretos. ¿Aún sigues siendo autocrítico al momento de hacer, por ejemplo, a Rafa en esta novela? ¿Te sigues analizando? Digo, ya no son los mismos nervios de cuando hiciste esa novela, pero... ¿Cómo es? Sí. Sí, lo que ahora es difícil. Por ejemplo, no sé el caso de los demás actores. Es una buena pregunta porque nunca nos hemos centrado nosotros entre actores a hablar de nuestro trabajo. Nunca hacemos ese tipo de... Es extraño ahora que me preguntas. Pero ahora lo que yo hago o lo que yo... Es trato de identificar los vicios que se te van quedando en la carrera y los trato de identificar para eliminarlos para mis próximos trabajos. Porque sin darte cuenta a veces caes en unos vicios, ya sea de gestos o de manera de acomodarte o de la expresión corporal. Y no te das cuenta. Y si no lo sacas de tu lista y no lo trabajas de manera consciente en otros ensayos, se vuelven a repetir en el próximo personaje. Y se gesticulan parecido. Entonces la gente está viendo casi el mismo personaje en varias historias. Entonces yo soy cuidadoso con eso muchas veces. Y trato de eliminar del proyecto este. Ah, mira, esto lo estoy haciendo mucho. Estoy repitiendo mucho esto. No me gusta cómo se ve acá. Y trato de trabajar cuando tenga otra situación diferente en los próximos... Por así decirlo, no vicios, pero en los próximos... Manera de interpretar. Que se distancie un poco sin perder verdad. Eso es lo que yo hago ahora. De ponerme nervioso frente a los actores. Y eso no, porque he trabajado con muchos de ellos. Quizás si ahora tengo que trabajar en Hollywood con gente que a lo mejor me pondría nervioso porque no sé cómo se trabaja. O tengo que entrar a una producción nueva y no conozco a los directores, no conozco al equipo técnico. A lo mejor me pusiera nervioso porque no sé qué onda. Pero es algo que no me va... O sea, llevo muchos años, como te digo, haciendo este trabajo. Y ya me siento como cobijado. Y más con esta producción que ya es el cuarto proyecto que hacemos juntos. Entonces, es como muy cómodo trabajar con ellos y te sientes arropado porque los directores te dejan proponer. Son firmes, pero al mismo tiempo te escuchan. Porque a veces el actor viene con una propuesta y está mal. Está mal porque no va con la guía que están llevando el director o con el tono que están llevando los directores. Y tienes que escuchar a los directores y ajustar y decir, ok, déjame preparar eso un tantito en lo que ustedes montan el set para yo darte lo que tú me estás pidiendo porque yo lo venía trabajando de otra manera. Y entonces sí, es así como trabajo yo. Oye, Pedro, supongo que ya te has dado cuenta de lo viral que te convertiste. Todo el mundo está hablando de ti por lo de tu empresa de construcción. Que de pronto todo el mundo dice, el actor que cambió las telenovelas por la bañilería. Digo, yo recuerdo cuando a los 19 años que quisiste hacer tu empresa de modelo con tus amigos allá en Cuba y que a los 20 ya te fuiste a Estados Unidos. O sea, realmente tú nunca le has tenido miedo a ningún trabajo, supongo. Entonces el andar también en la construcción de repente, aunque sea tu empresa, pues no es algo que sea nuevo para ti, ¿no? Pero cuéntame, ¿cómo es que iniciaste esta empresa de construcción? ¿Qué opinas de todo lo que se ha dicho de esta noticia? Bueno, hay una cosa cierta que se ha dicho y es que yo tengo un negocio de construcción en Miami. Pero hay algo que yo creo que no se dijo bien y es que dicen que ahora soy albañil o que estoy en la bañilería. No, yo tengo una licencia en construcción general que comprende el estado de la Florida. O sea, yo durante la pandemia, yo estudié y tuve que someterme a exámenes, poner mis cuatro años de experiencia más exámenes. Tienes que pasar tres exámenes. Business and Finance, Contract Administration y Project Management. Tienes que pasar esos tres exámenes frente al board de la Florida. Y el board determina, según tus calificaciones, después de una serie de resumés y cosas que les tienes que entregar a ellos, currículos, si calificas para que ellos te den una licencia para tú poder construir. Entonces, una vez que ya obtienes esa licencia, yo abrí mi compañía de construcción y entonces yo soy lo que se llama aquí a lo mejor contratista. Entonces, yo contrato albañiles, contrato electricistas, techeros, todo lo que tiene que ver con la construcción. Yo me acerco al dueño, platicamos el proyecto, encontramos los planos, se someten al departamento de estimados. Todo eso para nosotros, entonces, elaborarle un proyecto y básicamente estar al mando de ese proyecto o de esos proyectos. Tú eres el que tienes que sincronizar. Tienes un dominio general de lo que es la construcción, pero no estás especializado en realidad en ninguna área. Yo necesito para hacer, no sé, un edificio, una casa, yo necesito personas que estén especializadas en foundation, en estructura, yo necesito ingenieros eléctricos, yo necesito ingenieros en plomería, yo necesito gente que de verdad esté calificado. De hecho, en la Florida es complicado porque es un lugar que se llama, hay zonas donde dicen, son zonas de altos vientos, de huracanes, porque es zona de huracán. Entonces, incluso para hacer techos, yo como general contractor del estado de la Florida, yo tengo autorización para contratar ciertos techeros y hacer techos, pero no todos. Tienes que tener una licencia especial para poder ser, para poder instalar ciertos techos, tipos de techos en Miami. Entonces, yo creo que el término lo pusieron así como por poner, oye, construcción, pon ahí albañil. Pero yo creo que no hicieron el estudio, y eso es lo que pasa muchas veces con los medios de comunicación, que, por ejemplo, contigo yo me sorprendo porque cada vez que tenemos una entrevista, has estudiado mucho a la persona que vas a entrevistar y eres muy acertado cada vez que dices, mira, y pasó esto, hiciste esto, y todo lo que tú me has contado de mí, ha pasado realmente. Y me lo has dicho con mucha certeza, que hay personas que me dicen, oye, tú conociste a tu esposa en un bar, cuéntame eso. Y yo, ¿quién te dijo que yo conocí a mi esposa en un bar? Eso está mal. Y eso es una responsabilidad que tienen que tener los medios porque pueden desinformar al tipo que está leyendo el periódico. En este caso, pues eso es, ¿no? Yo soy lo que se llama aquí contratista, que también en Miami se le dice ese título. Y mi licencia comprende toda la Florida. Los proyectos que estoy desarrollando ahora, de hecho, son en Lehigh, Acres, que están un poquito más, están afuera de Miami, no es solo Miami. Y otros que, bueno, he trabajado con la ciudad de Jallalía, también en alguno que otro proyecto pequeño. Pero sí, mientras yo estoy acá, tengo a mi socio, que es mi amigo, que es mi brother de negocio. Mi esposa también está en el negocio de la construcción. Y mi socio, mientras yo estoy acá, él está atendiendo los proyectos y atendiendo los negocios y el subcontratista y las reuniones con los clientes. Y yo también por vía telefónica, vía Zoom. Cuando voy a Miami me reúno, veo cómo van las obras. Es así como funciona mi trabajo. Oye, pero no te va a dar risa los comentarios porque todos los comentarios eran mándenmelo a mi casa, que por favor, que necesito que me construya acá y de pronto... Ah, yo de Handyman, de Handyman sí, después de ir a un cabo ahí. Como se dice en Cuba, así te puedo ayudar algo, algo puedo hacer por ahí. Oye, pero bueno, definitivamente es un plan B también, porque también yo creo que, como lo decía, siempre has estado como luchando desde que estabas en Cuba, pero también es una buena opción, ¿no? Cuando no estás en novela, que a veces el trabajo del actor es inestable, ¿no? Es inestable y es difícil. Es decir, mira, todo tipo de negocio tienes que estar ahí. Independientemente que yo tengo a mi amigo, que es como si fuera yo, pero tienes que estar ahí. Es cuando yo estoy... Y esta es mi carrera, la actuación es mi carrera, es mi pasión, es mi sueño. Hay proyectos que estoy desarrollando también con la actuación, que son cosas que estoy escribiendo. Me falta oficio porque no soy escritor, pero estoy escribiendo ideas y tengo proyectos que quiero desarrollar también que tienen que ver con lo mío. Pero aparte, es lo que tú dices, un plan B fue importante. La pandemia le abrió los ojos a mucha gente. Yo estaba haciendo Chicago el Musical acá en México y estaba haciendo también un proyecto de televisión con Televisa y de repente cerraron los teatros. Pues todo llegó y dije... Yo dije, ¿y ahora qué? ¿Cómo vivimos? Hay que hacer algo. Y entonces tuve que irme a la escuela con los libros y pagar el curso y como ahí con los muchachos sentados a estudiar. Porque dije, si esto de repente no abre o esto... ¿Qué? ¿Qué pasa? Porque los actores trabajamos de frente. No es algo que... No es por Zoom. Tenemos que trabajar ahí en cercanía. Y no se sabía eso para cuándo iba a parar. Entonces, sí, la necesidad yo siento que te pone creativo y yo miedo al trabajo. Y eso no, nunca. O sea, olvídate. Hay que entrarle y ponerle el pecho y para adelante. Todos los trabajos son meritorios. Todos los trabajos son honrados. Y el que no trabaja, el que trata de vivir del cuento y de robar, ese es el deshonrado. Pero los demás, sea salvañil, sea lo que sea, pues con orgullo hay que aceptarlo y decir, pues sí lo hago. El día de mañana tengo que hacerlo, pues lo hago. Si se me cae la compañía de construcción y no puedo hacer más nada y me toca hacer salvañil, pues lo hago. Si no tengo otra entrada, eso a mí no me quita ni me da. Cuéntame acerca también de trabajar con Valentino Lanús. Recuerdo que también has comentado, por ejemplo, en el caso de otros actores con los que has estado muy a gusto con Angélica Uyer, que siempre has dicho que es una, dices, es como una alma vieja. Pero en este caso con Valentino Lanús también has sido con Susana González, con todos estos, Laura Flores, Juan Soler. ¿Cómo ha sido trabajar con ellos? Me dicen que ya casi tenemos que terminar, pero a verla. Mira, Mara, yo no tengo quejas de ningún actor y si la tuviera fuera muy reservado a la hora de decirlo, porque alguien tiene sus problemáticas. Pero en este caso no. Tenemos la dicha, y eso lo vas a escuchar de mucha gente que vas a entrevistar en este proyecto, de tener una armonía maravillosa. Y Valentino Lanús le está aportando eso también al proyecto. Es un tipo muy espiritual, muy tranquilo, muy seguro de sí mismo, con mucha paz. Le está dando al personaje mucha verdad. Yo siento que le está dando mucho de él a su personaje, porque el personaje de Pepe es un personaje totalmente de luz. Totalmente. Es un personaje que encuentra muy sabio. Y a pesar de que todos mentimos dentro de la historia, él es un personaje muy amoroso con sus hijos, con su esposa, con su hermano, con su mamá, tolerante. Sí, definitivamente él es el encierro de la sabiduría en un ser que le toca sufrir, porque a todos los protagonistas le sufren, y sufren por amor. Pero él, como persona, como ser humano, es mucho eso, es mucho ese personaje en cuanto a la virtud que lo representa. Muy bien, Pedro. Pues algo más. ¿Sigues en Combate Global también? ¿Sigues transmitiendo? Sí, hicimos una pausa ahorita en Combate Global porque aquí estamos comprometidos. Algunos sábados. Pero ya una vez que ya el proyecto nos suelte tantito, pues vamos a estar allá también en pantalla con, ya sabes, transmitiendo las peleas de artes marciales mixtas por Univision. Ándale, para que me cuentes más, a ver si te animas alguna vez a pelear en artes marciales mixtas. Pero, muy bien, algo más que quieras agregar para la gente de Mundo Now, de Atlanta, de todos Estados Unidos, que no se pierdan tu personaje Rafa y sobre todo, bueno, el estreno próximamente de esta novela que seguramente va a dar de qué hablar porque tiene un muy buen elenco, Tu vida es mi vida. Nada, mi gente, que no se pierdan este lunes a las 8 de la noche por Univision. Tu vida es mi vida. Así se llama la novela. Tu vida es mi vida. A las 8 de la noche por Univision. Ahí estamos. Muchas gracias, Pedro. Un gusto saludarte. Hasta luego. Gracias, Alunso.